Roxana Castro, mejor conocida como Roxilú en el YouTube y que promueve recetas, superó los 100.000 suscriptores en esta plataforma y se convierte en una de las tres personas campechanas que cuentan con este reconocimiento. La youtuber campechana se dedica a subir diferentes recetas de comida porque señala que siempre le ha gustado cocinar y se inició porque pensó que se quedaría con un recuerdo grabado en el internet. La campechana señala que ya tiene siete años subiendo material a esta plataforma y que ha pasado por situaciones muy difíciles que hicieron que no sea tan constante subiendo su contenido, pero al final lo logró 100.000 suscriptores. Les mandé el aviso de que íbamos a hacer un en vivo, ya tiene días que no podíamos hacer en vivo y hoy estamos, o sea ya queríamos hacer este pero no habíamos podido. estamos de manteles largos. Estamos de manteles largos y felices porque llegamos a los 100.000 suscriptores. pero esto es gracias a ustedes, gracias a todos los que nos han apoyado, los que han, que han estado, y hay quienes todavía están aquí en el canal y siguen comentando desde el primer video que subimos, que es toda una historia, ya cumplimos siete años con el canal y hemos pasado tantas cosas bonitas que teníamos que celebrarlo, festejarlo y le dije a Vane, Vane ya regresó a hacer sus pasteles porque pues un tiempo del embarazo fue la bebé. indica que a pesar de todos los males que ha tenido, continuará haciendo videos y que precisamente el 31 de diciembre del 2021, su canal llegó a los 100.000 suscriptores y dice estar emocionada por la interactividad que mantiene con sus seguidores. Comenta que más que suscriptores, todas las personas de su canal se han convertido en parte de su familia, pues dice que la hacen sentir muy bien y que afortunadamente casi no recibe comentarios negativos, por lo que continuará haciendo lo que es su pasión, cocinar. Para Noti13, José Colorado.